Música Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Hoy estamos aquí en Vericon Minecraft La sección de os enseñar a hacer cosas fáciles para toda la familia Para vuestra supervivencia de Minecraft Uy, cuantos pollos ¿Pollo? ¿Algo que declarar? Tío, me encantan tus videos, le doy like siempre, tío, siga así Ajá, gracias Bueno, hoy os voy a enseñar como hacer una casa Básicamente necesitáis Lo que tengo en las manos ahora mismo Tierra o cualquier otro material, bloque Que no deje pasar luz Seta, roja poder ser Y bone meal o polvo de hueso Tienes que hacer dos huecos para abajo Y para arriba pues mínimo nueve Los que queráis, más para arriba, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque las setas no crecen donde hay luz Entonces, cogemos Plantamos la seta Nos apartamos a poder ser para que no nos metemos a la hostia Le damos bone meal Y tachán, tenemos una casa Quitamos esto que nos dará más setitas para hacernos caldo Y ya tenemos casa Tenemos una casita, con un techo Una arriba, un suelo abajo Y cuatro paredes a los lados Esto es muy útil Básicamente porque Porque es una casa fácil así Con cuatro cositas que tienes Que luego también se puede hacer Haciendo lo mismo Pero con la seta esta Vamos a repetir el proceso Hacemos, por ejemplo, así Y en este caso son doce En la otra eran nueve Y en esa son doce, ¿vale? No sé cuántas he subido, da igual Así a ojo Esto, cuando hacéis una pala Cogeis un poquito de tierra y unas setitas Matáis un arquero Y tenéis casa Ya sé que no es lo más fácil Bueno, sí que es fácil, pero Pero es lo que yo os recomiendo Hacéis así Este es otro tipo de seta, ¿vale? Es la marrón Que la ponemos ¿Y qué hace? No es tan baja Fijaos, ¿vale? Tiene unos cuantos Es más alta No es tan baja Lo que pasa es que la hemos enterrado un poquito Con esta, pues, podéis hacer aquí Aquí hacéis otra estructura de estas Vamos a aprovechar esta Que es aquí Creo, vamos Vamos a poner Otra Y vamos a hacer Así Casi crece A ver, bueno, pues tampoco hay tanto O sea Bueno Imaginaos que Que crece Imaginaos, Lu Vamos a Vamos a Vamos a hacer Ah, ya sé por qué pasa Vamos a hacer así Vamos a Hacer así 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 Y así Y vamos a poner Vamos a hacer Esta La marrón Toma ya Podemos hacer Una casa así Dos Aquí tenemos una casa De dos plantas Simple, fácil Y para toda la familia Es bastante chula Fácil de hacer Y pues unir un montón de setas Como he tenido en una serie anterior Que casi nadie ha visto Pero bueno Ya lo he dejado en Las primeras del canal Que trae 1.0.0 Que no hace falta hacer esto de la sombra Porque las setas no crecen sin sombra Y pues hay que hacer estas cosas Pero bueno La idea es esta Podéis hacer casas fáciles Podéis hacer Plantar setas Y hacer muchísimas cosas útiles Cuando vais avanzando el juego Para hacer una casa de esto Esto os da Si rompéis esto en modo normal Os da más setas O sea Podéis tener un suministro Ilimitado de setas Y esto Conseguir mycelium Que el mycelium también A ver si lo encontramos aquí Mycelium Esto Que esto es una tierra de pantano Creo que es Es como de La consigues en los pantanos Y pues Puedes hacer que crezcan Directamente O sea Es lo mismo que Tú vienes aquí Si imaginaos que nacéis en un pantano Que no creo Si es la casa esta O sea Es lo que os contaba Es lo mismo Pero sin hacer la sombra Porque esto es como Digamos la tierra Donde ya Hay Raíces de esto El mycelium Es Bueno Culturilla básica Y bueno Pues Podéis hacer así Luego Imaginaos A ver Aquí 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 Ah me caigo Broma Estoy creativo Y hacéis Uno aquí Otro Aquí ¿Por qué no? Pues no Porque no se puede Ah porque tiene que dejar Distancia con el otro Si Pues Vamos a tirar un poquito Más para acá Aquí si Si que se podrá Otro aquí Fijaos que las alturas A veces varía un poquitín Un poquitín Un poquitín Pero nada Un poquito de la cosa Y puedes hacer casi casi guapas Aquí Y si tenéis mycelium de este Pues os recomiendo Que si lo encontráis Coger todo el que podáis Porque Eh No crece No crece No crece ¿Por qué no crece? Ah vale Porque está pegado este Hay que hacer así Esto es como juego Al tetrileche Tampoco Me cago en todo lo cagable Verazo de Willyrex Me ha salido ahí Chaval Y aquí pues Fijaos Eh Con un simple pie Tenemos Pues una casa Bastante chula Me gusta más el estilo Esto vale Está bien Pero yo me fui a tener una casa Como esta Me ha gustado más Bastante chula A lo mejor la cojo Para la serie hardcore Si puedo Así que chicos Espero que Si este es el primer video Que veis de mi canal Os suscribáis Eh Si dadle a ese like A favoritos Eh Para que se En cuanto tengamos A los mil suscriptores Antes sale el especial Especialidoso Y Deciros que tengo Facebook y Twitter En la descripción está todo Eh Gracias por ver mi video Y como siempre digo Un saludo Y hasta la próxima